Les agradezco a todos por asistir a nuestro llamado. Muchas gracias por estar presentes dentro del marco del ciclo de conferencias del jueves de la biodiversidad, un espacio que nos brindó el Instituto de Ciencias Naturales. En el día de hoy lo que queremos presentar es dos charlas que nos brindan la inauguración de la nueva exposición corporal del Museo de Historia Natural. Bien, comenzamos el programa con unas palabras del profesor Jaime Aguirre, quien es el decano encargado de la Facultad de Ciencias. Continuamos con una conferencia del profesor Hugo López, director de la colección de mamíferos del Instituto, y terminamos con una charla de Diana Kuzmán, quien es la presidente de la Asociación de Climatología Colombiana. Posterior a eso les invitamos a tomar un pequeño break y seguiremos el recorrido por la nueva sala de exposición, acompañados por la fotógrafa Angélica Martínez, quien es la autora de todas las fotografías que tenemos en la exposición. Buenas tardes a todos. Realmente es muy interesante estar en este grupo de fundamentalmente climatólogos y todos aquellos interesados en la diversidad de mamíferos de Colombia. El profesor Germán Amar, el profesor John Donato, que muchas gracias por la invitación. Señores invitados especiales, ya a todos los que están acá, en nombre de la dirección de la Facultad de Ciencias, quiero darles la bienvenida a este evento, que reviste la mayor importancia con tratarse de la expresión, como lo van a ver, de lo que hacen los grupos de investigación y la asociación de climatólogos de este país. Quiero al mismo tiempo expresarles un saludo del señor Pecano, que nos encuentra en este momento por razones personales y muy especialmente del señor rector de la universidad. El profesor Mantilla es persona muy sensible, igual que un decano, al tema de los estudios biológicos y el estudio de la biodiversidad de Colombia. De hecho, pues estamos en el proceso de tener en algún momento hecho realidad, no va a ser mañana ni dentro de un año, pero sí la posibilidad de tener un edificio de colecciones biológicas, donde podamos albergar no solo las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales, sino las colecciones en general que hay dispersas por toda la universidad y las tengamos en un edificio especialmente dedicado para eso. Pues de igual manera se va a dar la transformación estructural de lo que es el Departamento de Biología actualmente y lo que es el Instituto de Ciencias Naturales. Pues desde luego esto va a, para esto se van a utilizar los recursos que provengan de la estampilla, que recientemente se aprobó, pero estamos en este proceso. Quería referirme, pues al tema de las exposiciones que nos convoca hoy y es el tema de lo que es el Museo de Historia Natural. Durante toda la vida el tema del Museo de Historia Natural siempre ha estado ligado al Instituto de Ciencias Naturales, pero en los últimos años se ha mirado el tema de la Historia Natural únicamente como la exhibición que tenemos aquí hablado. En términos generales, la definición real es todo lo que compete con el estudio de los organismos de plantas y de animales, incluido pues también la parte que se ve en la exhibición. Entonces, como en todas partes del mundo, en las grandes ciudades donde hay grandes museos de historia natural, pues también tenemos espacios donde hay exhibición de animales y de plantas, pero en el mismo sitio, en otras partes, pues están los especialistas en los diferentes grupos de plantas y animales pues dedicados a eso de una manera muy integral. Este tipo de muestras como las que estamos viendo y la exposición que vamos a mirar son de gran importancia por lo que muestran de la diversidad biológica de Colombia, aunque pues mucha de esa diversidad biológica de Colombia, particularmente en mamíferos, nos permite reflexionar o nos hace reflexionar sobre el estado de conservación de los mismos y los grados de amenaza que presentan. Este grado de amenaza pues se visualiza por ejemplo, todo lo vemos todos los días, en todas las conferencias, en todos los encuentros de científicos, se menciona fundamentalmente el tema del deterioro del hábitat y el deterioro del capital natural y ese deterioro del capital natural es muy visible también en la región de la Orinocía colombiana y en la región geográfica de la Amazonía. Por eso es importante que también pensemos que Colombia posee más o menos unos 45 tracciones de primates me puedo equivocar en la cifra desde luego que son mis excusas porque aquí están todos los que conocen sobre el tema pero esta cifra que puede modificarse porque de acuerdo con los expertos puede variar teniendo en cuenta el grado o el mayor o menor grado de conocimiento taxonómico de los distintos grupos de animales. Todos estos pues están sometidos a unos niveles de amenazas que pueden llevarlos a unos riesgos de extinción preocupantes. Claro como les decía antes pues el nivel de amenaza tiene que ver con el deterioro del hábitat donde se desarrollan donde crecen donde están y pensemos que por lo menos tenemos en este momento seis en estado crítico cinco en amenaza una amenaza real once vulnerables y tres especies casi amenazadas. De todas maneras pues nos falta todavía más más estudio en detalle de estos organismos que nos permitan pues acercarnos más a esta información con precisión de lo que les acabo de decir. Esta cifra pues simplemente puede estar para que pensemos en que pues debemos reflexionar sobre esto y poder pensar cómo es el tema de las amenazas que no solamente ocurran pues por todo lo inherente a cómo se afectan los bosques los ríos los lagos sino también porque también se siguen utilizando muchos de estos animales para consumo humano y eso. Entonces el tema de la política de conservación de los organismos es una cosa muy compleja de la cual también tenemos que ocuparnos en algún momento para trazar políticas generar líneas de acción y de trabajo en la conservación de de estos organismos. Les doy en nombre de la dirección de la facultad y de la rectoría de la universidad me lo encomendaron muy especialmente pues la bienvenida a este evento de esta tarde y los invito a que sigamos trabajando en pro de la conservación de no solamente de los animales sino también de las plantas y el capital natural que cada vez se reduce más. Sean todos bienvenidos y muchas gracias. aplausos Muy buenas tardes. gracias profesor Jaime por esas palabras sobre todo por las cifras que mencionó el énfasis que hizo sobre las especies de primates y sus problemas de conservación porque de ese tema no lo no lo planteo el objetivo y gracias por la invitación a participar en esta apertura de la exposición fotográfica es un gusto estar de telonero de esa presentación artística que en últimas nos invita a ver esa necesidad de ser más interdisciplinarios de ver aportar otras visiones y tener elementos que aporten y que contribuyan al conocimiento y conservación de un país como el nuestro y específicamente en el tema de los primates yo voy a presentar básicamente una revisión breve de lo que está representado en la colección de mamíferos y como parte del grupo de conservación y manejo de vida silvestre que hemos hecho no es una revisión de la primatología en nuestro país pero si es una pequeña mirada de lo que la colección representa sobre todo marcado también en esa labor que decidimos hace unos meses de nombrar un año de la colección de mamíferos esperamos al final de abril del 2015 contarles cuantas cosas logramos hacer ya entrando al tema una breve introducción una visita a la colección de mamíferos que tesis de grado hemos hecho en el departamento de biología tanto del profesor del instituto de ciencias como del departamento de biología y algunas imágenes de las investigaciones y publicaciones que hemos hecho desde el grupo en conservación y unas atrevidas conclusiones de esta visión yo tengo que decirlo yo no me calificaría como primatólogo he dirigido cuatro tesis en este tema y a nivel de maestría alguna vez hicimos un trabajo en Costa Rica sobre el efecto de la fragmentación sobre una especie una subespecie endémica de ese país como mencionó el profesor Jaime hay mucho interés en el estudio de los maestros y específicamente en los primates a nivel de Colombia hay una digamos que una escuela y un interés permanente aquí traigo algunas informaciones interesantes por ejemplo existía hasta el 2002 una estación primatológica en el centro de investigaciones ecológicas La Macarena auspiciada por el gobierno japonés y en la Universidad de los Andes donde muchos de los actuales investigadores de primates algunos profesores hicieron sus tesis de grado esa estación se cerró pero generó bastante información hasta 1990 el Inderena tenía una estación de investigaciones en Sucre también la estación Caparú en Baupés donde el profesor Defer realizó varias de sus investigaciones y con apoyo de conservación internacional hay un proyecto TITI desde 1985 que ha generado mucha información sobre esta especie y pues lógicamente una de las entidades promotoras de este evento es la Asociación Primatológica Colombiana que incluye desde profesores investigadores y personas interesadas y que está generando mayor interés en este grupo son algunos de los personas que considero fundamental en esta parte histórica y la primatología actual Pablo Stevenson de la Universidad de los Andes Caturro o Carlos Mejía también de la Universidad de los Andes que manejó mucho tiempo y coordinó un grupo en esta investigación Estación Primatológica lógicamente el mono Hernández considerado por muchos el padre de la primatología y seguramente de algunos otros campos y el profesor Tomás Leffler con sus aportes al estudio de los primatios colombianos como les decía el interés no es mostrar una visión de la primatología pero para los que están interesados en el tema hay un artículo del 2010 donde se presentan por temas las investigaciones que están publicadas y aquí básicamente traje a colación en el espacio geográfico colombiano cuáles son los sitios o los departamentos donde se han estudiado donde se han hecho más estudios de campo en meta lógicamente la estación de la macarena en Parque Tiringua ha generado el mayor número de investigaciones pero es de resaltar que hay algunos departamentos donde no hay investigaciones y otros con uno o dos especies entonces el tema de la investigación en campo y como veremos más adelante de taxonomía y de comportamiento aún es insuficiente y hay campo para muchos de los interesados en el tema vamos a dar un vistazo a los primantes de la colección ya los vieron seguimos desde sus inicios la colección empezando por el doctor Hernández las primeras colectas el ICN 1 y 2 corresponde a un primate que inicialmente se catalogó como Abortus Triburgatus y luego se corrigió el mono tachó Abortus Lemurinos es la letra del mono entonces desde ahí estamos digamos que ligados con el grupo de interés siguiente ese ejemplar fue colectado en 1954 entonces aquí quiero llamar la atención de lo el patrimonio que tenemos si alguien quiere ahorita ir a verlo puede ir a verlo si alguien quisiera obtener alguna información digamos que a nivel molecular es probable que se pueda entonces vale la pena mencionar aquí que las colecciones son vivas y se mantienen vivas desde que tengamos estudiantes desde que tengamos investigadores interesados en hacerse preguntas y utilizarlas tenemos 408 ejemplares de 35 especies aquí aparecen la proporción de especímenes por familia tenemos 85 de Calitrichi de la familia Teline 110 y C.V. de 116 siendo las mejor representadas aquí aparecen unas imágenes seguramente no tan bonitas como las que vamos a ver hoy de algunos de las especies más representadas en la colección pero no tenemos especies representadas hay algunas que no hay registros en la colección hemos identificado ciertos vacíos que más adelante las estamos anunciando o mostrando en la colección por ejemplo el atelesivirus especie endémica no hay ningún registro no podríamos obtener información si quisiéramos molecular etc entonces también es un llamado a identificar esos vacíos de información que tenemos que tanto pensamos que deben ser fundamentales para la toma de decisiones en 1989 el Mono Hernández y el profesor Teffler plantean la distribución de número de especies en el territorio nacional hicieron unas divisiones geográficas no necesariamente divisiones políticas vemos a este lado del Putumayo como una de las zonas muy ricas especies 13 especies es un artículo del 89 pero lo invito a los que no lo han conocido a releerlo a conocerlo muchas veces no leemos los clásicos y ahí nos están haciendo cosas entonces en el sentido de comparar este trabajo con lo que hay en la colección hicimos el siguiente ejercicio de los cuatrocientos y pico ejemplares que les dije esas son la representatividad que tenemos por departamento incluso tenemos algunos ejemplares que están sin datos algunos ejemplares que solamente dicen costa atlántica y uno que dice río apaporis que también es difícil sería ubicar su información para el lado del putumayo tenemos la mayor representación tanto en especies como en número de individuos y lógicamente la parte de la Amazonía es donde tenemos la mayor representatividad de de especies correspondiendo al patrón de riqueza de especies amazónicas hay muchos departamentos donde solo hay un un registro un registro de una especie entonces nuevamente llamando la atención sobre la necesidad de completar ese inventario pero no somos los únicos que hemos estado interesados en la en los primates y la biota colombiana lógicamente a través de diferentes expediciones de museos extranjeros la biota colombiana representantes de la biota colombiana han salido y ahora reposan en otros museos vale la pena recordar en este momento el caso del olinguito que sonó el año a principios de este año como la descripción de una nueva especie de carnígoro y con ejemplares con distribución en colombia pero no con ejemplares que estaban depositados en el museo hicimos la búsqueda en la vernet una red de vertebrados para saber donde había primates colombianos aparecen en estos seis museos que están incluidos en esta red y la y estos son los registros no aparecen cuantos pero si son los registros de especies de primates por departamento lo que señalamos en en verde son registros de departamentos que no están en nuestra colección entonces por lo menos hay siete departamentos que tienen registros por fuera pero nosotros no tenemos específicamente en la colección del instituto de ciencias naturales y hay una una colecta que puede ser entre 1810 y 1877 de una autos trivirgatos de Bogotá en el museo de Harvard y ejemplares de ateles híbridos que no tenemos en la colección están depositados en algunos museos extranjeros bueno el otro tema ese quería dar una visión de la representatividad que hay en la colección para las personas que estén interesados en tener acceso a esa información también hay acceso inicial a la colección virtual donde uno podría ver qué ejemplares hay y si quieren venir a verlos dentro de trabajos de investigación pues hay un protocolo que fácilmente lo podemos seguir y habría acceso a información ahora tenemos un vistazo la información disponible sobre tesis de biología y algunos trabajos que estamos haciendo en el grupo o hemos hecho como siempre tomamos la información disponible en este caso de las bases de datos de la universidad es probable aparecen las que ya están terminadas hay algunas que están en realización no se han terminado entonces no aparecen y es probable que se hayan quedado algunas pero creo que la tendencia se mantiene entonces desde el 91 hasta el 2014 encontramos 30 tesis que recogen 16 especies de primates entonces de todas las fortes nos falta proporción hay algunas especies que nos hemos tocado desde ese punto de vista de tesistas los profesores que están involucrados en tesis de primates está encabezando la lista el profesor cadena el profesor enrique cerda aquí presente en aspectos sobre todo de comportamiento de etología hay una muy buena escuela o historia de investigación en el tema está el profesor Deffler y otros profesores la profesora Montenegro y el profesor Hugo López que hacemos parte del grupo de conservación que hemos dirigido entre los tres unas once tres aquí aparecen las 16 especies estudiadas algunas con un solo trabajo pero nuestra especie emblemática salen los leucopus con 11 trabajos y eso alegra porque la endémica está en peligro de extinción y pues somos nosotros los llamados a estudiarnos habría que tratar de hacer una síntesis con esas once tesis que podemos decir sería que podemos reevaluar esa categoría será que yo creo que sí pero no se lo digan a nadie tenemos buena información sobre cómo esa especie se adapta a nuevos ambientes etcétera etcétera pero falta hacer la tarea como de síntesis de información pero también este llamado sigue el vacío de muchas especies la mayor temática ha sido la ecología seguida de la etología hay muchos trabajos que se están haciendo en rehabilitación seguramente si incluye toda la parte de veterinaria y trabajos la parte de rehabilitación agarra un mayor peso o sea hay un trabajo hablemos de investigación o conservación éxito que es muy alto y que básicamente proviene de de curras de la profesora Claudia de su grupo que hace parte también de nuestro grupo de conservación y manejo de medidas que vamos a ver hacia adelante entonces hemos nuestras nuestras aproximaciones o contribuciones están a nivel de tesis de artículos y capítulos de libros vamos a dar un vistazo y a reconocer algunos de los integrantes del grupo y los objetos de investigación entonces hemos estudiado aspectos ecológicos patrón de movimientos de individuos rehabilitados de titil gris en el 2010 seguimiento de telemetría este fue dirigido por la profesora Montenegro el autor A.L. Jaramillo Albena Lucía gracias profesora bien justo yo se ha pedido flores y no sabía que estaba ahí atrás está muy bien hemos estudiado algunos aspectos de densidad poblacional es muy clave a nivel de conservación saber los tamaños poblacionales casi no sabemos de eso de ninguna especie de mamíferos en primates tenemos algunas estimaciones locales como esta tesis en 2010 aquí no voy a mencionar las instituciones pero también les pido que miren los logos en el sentido de que hay un trabajo interinstitucional interesante en estas aproximaciones nos hemos metido hasta en la el estudio sobre la calidad seminal del titigris el efecto del estrés no voy a ahondar en la parte metodológica del tema pero si fue una tesis de de maestría donde buscaba a través del estudio del semen de la morfología y otras variables ver como el estrés sobre todo que estas son unas especies sometidas mucho al tráfico como podría verse afectada esta especie y sus poblaciones en el mismo sentido de identificar que información hay en las colecciones hicimos en el 2012 un trabajo de la georreferenciación de los primates que aparecen representados tanto en la colección del instituto Humbold que era la antigua inderena y la colección del instituto de ciencias naturales una de las cosas es que definitivamente esas dos colecciones son complementarias si alguien quiere estudiar algo de primates tiene que revisar por lo menos esas dos colecciones y esa información de los dos seguimos con los los trabajos ya más recientes don Oscar Tosren Jason hizo una una pasantía también haciendo una evaluación preliminar de densidad poblacional y estructura de grupo de algunos atélidos en Caldas este bosque esta selva de Florencia ha sido estudiada tiene varios registros una estudiante actual de la maestría también hizo su tesis por ahí en esa zona y a nivel de cooperación entre parques nacionales la universidad nacional y ONG se está acumulando información bien sea como tesis o bien sea como la modalidad de pasantías inmersa dentro de una tesis doctoral que aparece aquí de la tesis de Lina se realizó este trabajo denominado influencia de las características del paisaje en la presencia del titigris nuevamente en Norcasia y la dorada de Caldas como ven las imágenes nos identifican una mierda fragmentada dependiendo de la resolución la fragmentación puede ser más fuerte o no estuvimos tratando de evaluar cuáles son las características que ese paisaje afectan los grupos y la presencia o ausencia de este de este grupo de esta especie definitivamente hemos visto que esta especie se adapta muy bien a esos ecosistemas fragmentados y además está coexistiendo tanto en bosques secundarios como en bosques conservados entonces la estrategia de manejo es tratar de mantener esos mosaicos y garantizar como sistemas productivos pueden en este caso que son ganaderos pueden optimizarse pero también respetando esos espacios y esos fragmentos que pueden llegar a ser fundamentales para la viabilidad de la población hay otros pasos que planteamos hacia adelante esta era una tesis de pregrado pero uno puede plantear identificar cuáles son los fragmentos fundamentales para mantener la conectividad de esa población con el fin de dar estrategias de manejo y de conservación en zonas no protegidas varios artículos están organizados o presentados a nivel de del más antiguo al más reciente entonces en el 2004 un trabajo que dirigió el profesor Pedro Sánchez Katia Poveda un grupo en Mariquita aquí muy cerca y se publicó en esta revista varios aportes que han sido publicados en la revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sociotecnia dos de las integrantes del grupo la profesora Abriela aquí presente y Carol Barragán haciendo su doctorado en Países Bajos que es parte también de la estrategia del grupo y de la universidad aumentar el nivel de sus docentes a nivel de maestrías y doctorados Carol fue estudiante nuestra egresada de la maestría fue la primera o segunda egresada de la maestría y ahora es docente de la universidad entonces ahí contarlo es como un orgullo que si se va hay una renovación y hay un trabajo continuo que lo ve uno ya cuando hace la visión retrospectiva en este libro de la primatología de Colombia avances al principio del milenio hay un capítulo de la profesora Claudia Frieva y dos otros médicos veterinarios que contribuyeron a esa publicación en el 2007 trabajos veterinarios con saquinos leucopus publicados en revistas internacionales tenemos este ejemplo de 2008 donde también la profe Frieva participó como ven hay una gran producción este ya es el artículo de la pesis que mencionamos hay una gran producción en el tema de medicina veterinaria y rehabilitación de primates volviendo a aspectos etológicos en el 2013 se publicó un trabajo de dos profesores del grupo y estudiantes con colegas de el Smithsonian en Panamá un reanálisis un reanálisis de los datos que Lilian Alba obtuvo y se logró hacer publicar un artículo en el International Journal of Primate Primatology también también con la colaboración de investigadores de la Smithsonian finalmente algunos capítulos de libros en el último de primates colombianos en peligro de extinción aparecen capítulos donde vinculamos varias tesis a nivel de estudios de hábitat y características del paisaje en el caso de Victoria Talas desde el punto de vista de docencia la profesora Montenegro el año pasado en este libro Primate Ecology and Conservation escribió el capítulo sobre demografía historia de vida y dinámica poblacional entonces también en ese lado estamos contribuyendo en la parte de formación también los invito que es una buena síntesis de la información y las técnicas para el estudio de primates que es interesante conocer a nivel de gestión o de aspectos relacionados con el manejo del grupo hay una publicación que esperamos salga este año es una guía de identificación de los primates sometidos a tráfico ilegal en Colombia donde está la profesora Olga Montenegro y Lucelena Rueda una estudiante de maestría en este momento suspendió su maestría pero nos contribuyó en ese tema y esperamos que próximamente retome su maestría la anterior pues es una contribución al día a día de las personas que trabajan sobre el tráfico de fauna específicamente en primates esta es un contrato que se realizó con EPM y varios de los investigadores y bajo la edición también la que participó el profesor Jaime Aguirre ahí se hizo una estrategia de manejo en un sitio para este saquino Leucopos buscando disminuir la influencia que pueda tener o que ha tenido este proyecto hidroeléctrico en este también trabajó el profesor Agustín Rudas y otro equipo que el profesor Rudas también hace parte del grupo en conservación de imágenes bueno ya para terminar y no cansarnos más podemos concluir lo siguiente primero la colección del ICN contiene una muestra reducida de la diversidad de los primates colombianos su información es complementaria con las nacionales e internacionales es necesario promover la publicación de los trabajos de grado y tesis elaboradas creo que esas 30 tesis y si se me quedaron algunas creo que algunas no se han publicado y podríamos hacer una muy buena síntesis de esa información tanto información ex situ como in situ de rehabilitación hay mucha información es necesario seguir profundizando en temas de taxonomía y sistemática en la definición de esas unidades que queremos conservar para eso también es importante las colectas la información tejidos etcétera etcétera espero que coincidan conmigo en que los esfuerzos de conservación y de investigación requieren un enfoque interdisciplinario interinstitucional toda muestra o colecta intencional o accidental es valiosa definitivamente es importante lamentablemente elementos de morfología son fundamentales no sabemos de todos o no nos hemos tomado tiempo y además esas muestras deben ser depositadas en colección donde tendremos la obligación de mantenerlos e incluirlos en ese patrimonio que he tratado de mostrarles finalmente es necesario completar la información sobre presencia de especies a partir de otras fuentes de información diferentes a la colecta como tal entre ellas fotografías datos de localizaciones que en algunos es posible identificar y las referencias bibliográficas con esa mezcla de información podríamos entender mucho más lo que es la conservación de primates lo que es la ecología la distribución y patrones biográficos a los que se están refiriendo estos grupos terminé con la parte fotográfica porque ese es nuestro tema de hoy además también quiero anunciarles que estamos trabajando con la sección de bioinformática de la universidad en tener una base de fotografías de mamíferos de las especies que por fotografía se pueden identificar entonces ya tenemos los protocolos para inclusión de esa información muchos de ustedes tienen información los invito a que la organicen la georreferencien identifiquen cuál es la localidad que tienen etcétera etcétera y con eso podríamos ir subsanando digamos entre todos esa necesidad de información sobre la distribución de especies de primates que era el tema que queríamos comentar con eso termino muchas gracias por su tiempo y si hay algún comentario o pregunta pues es bienvenida espero poderla contestar los individuos sin localidad te sirven para la colección o no porque nosotros tenemos muchas pues no muchas algunas pero pocos muertos de individuos pero la gran parte no tiene localidad si sirven en varios aspectos a nivel de docencia a nivel de comparación y ahora con los avances sobre aspectos moleculares esperamos poder ir con los datos al tener individuos de localidad de información poder asignarles por lo menos una localidad o un área geográfica pero es muy muy útil yo a veces digo ay ya los quemaron si porque hay que decirlo es el destino de muchos ejemplares cuando no sabemos cosas de morfología con la profe Adriana Jerez está ahora incursionando en el tema de los mamíferos y todo el tema morfológico entonces esos ejemplares nos sirven mucho si entonces bienvenidos muchísimas gracias bueno buenas tardes a todos muchísimas gracias por venir lamento no haber puesto nada de mis datos en la presentación mi nombre es Diana Carolina Guzmán soy la presidenta de la asociación primatológica colombiana hace dos años este es mi tercer año y yo les voy a hablar un poquito de la diversidad de primates en la región de la amazonía quería hacerla aunque sin abandonar el aspecto científico un poquito más divulgativa porque de pronto tenemos personas que que no no conocen tan en detalle el tema entonces por eso le quise titular un poquito más informal la amazonía del corazón de la primatología neotrópica bueno entonces de entrada sabemos que la amazonía es la región con mayor riqueza de primates pero no solamente en el neotrópico o no solamente en Colombia sino en el mundo entonces estamos básicamente parados sobre la mayor diversidad de la mayor riqueza de primates en el mundo y esto se debe a diferentes factores principalmente área hábitat alimento y factores evolutivos muchos más muchos contenidos dentro de estos y sobre todo no producto de cada uno de estos factores aislados sino de una interacción en estos factores respecto al área este es un mapa que nos muestra los tres principales bosques tropicales del mundo y como podemos ver si vemos un poquito más bonito y comparamos estos tres bosques nos damos cuenta que el bosque de la cuenca amazónica es el más grande del mundo seguido por el bosque amazónico de la cuenca del Congo en África y en tercer lugar el archipiélago de Indonesia al sureste de Asia entonces es muy bonito ver este es un mapa perdón no aclaré que muestra la altura de los árboles entonces las zonas más oscuras son zonas con mayor altura en los árboles esto quiere decir que los bosques que tenemos en la Amazonía todavía son primarios todavía son grandes extensos continuos y muy valiosos si analizamos un poquito más la cuenca amazónica en cuanto a su tamaño a su área la Amazonía cubre aproximadamente 40% del continente suramericano esto obviamente varía dependiendo de los ciclos mismos del río que es aproximadamente entre 7.76 y 8.24 millones de kilómetros cuadrados es un área muy grande y por lo tanto incluye partes de 8 países en total Brasil Bolivia Perú Ecuador Colombia Venezuela Guyana Suriname y Francia representada por Guyana francesa entonces es claramente un área muy extensa y donde hay mucha área pues caben muchas cosas entonces si tenemos el área más grande muy probablemente van a caber más primates ahí esta es una gráfica donde nos muestra la proporción de área de Amazonía por país entonces como nos damos cuenta Brasil tiene la mayor proporción de bosque amazónico por lo tanto por eso es que aunque tratamos de ser muy nacionalistas en nuestras preocupaciones por la conservación cualquier cosa que suceda en Brasil es grave para todos los países que tenemos Amazonía tiene más de la mitad más del 60% de la Amazonía está en Brasil y por eso hay que ponerle mucha atención después está en Perú y en tercer lugar está Colombia con un área muy similar a la que contiene Bolivia de la Amazonía y esta es una gráfica de pastel que está mostrando básicamente lo mismo pero simplemente es como para asustarnos un poquito más de toda el área de bosque tropical de bosque amazónico que está en Brasil y por lo tanto hay que proteger además del que está en Colombia que es un 6% del total del bosque respecto al hábitat entonces aquí es otra mapa de la Amazonía donde se resalta un poquito más lo que son los ríos entonces el río Amazonas y sus tributarios drenan aproximadamente 6.9 millones de kilómetros cuadrados entonces esto no solamente es mucha agua sino que cada uno de estos ríos crea un ecosistema y dependiendo del área que recorren los ríos de las montañas que están lavando el agua que van a contener dependiendo de si lavan zonas arcillosas entonces van a ser ríos de aguas blancas muy ricos en nutrientes sino entonces van a ser ríos de aguas negras entonces cada uno de estos ríos está afectando y obviamente el Amazonas con sus ciclos están afectando los ecosistemas y están haciendo que la cuenca amazónica sea una gran matriz de ecosistemas que incluye desde bosques tropicales bosques estacionales bosques de sidos bosques inundables y hasta sabanas entonces al tener nuevamente no solamente tenemos un área muy grande que permite que haya muchos ecosistemas sino que al tener muchos ecosistemas también hay mucho hogar muchos posibles hogares para los primantes no solamente esto sino que el Amazonía tiene las comunidades de plantas las comunidades de plantas de la cuenca amazónica son consideradas las más diversas del planeta con más de 8000 tazones de plantas vasculares y más de 300 especies de árboles por hectárea este último dato obviamente no es en cada hectárea de la Amazonía es en ciertas zonas que son particularmente ricas en unas zonas de Ecuador donde están haciendo ahora esos super proyectos multinacionales que emoción y al tener mucha diversidad de plantas entonces también tenemos mucho árbol para micos y adicionalmente si hacemos referencia al alimento pues si tenemos mucha diversidad de plantas y mucha área mucho hábitat vamos a tener mucho alimento como en la Amazonía hay mucha humedad y las condiciones son perfectas para que vivan los insectos y las plantas y además los primates neotropicales se alimentan de frutos principalmente la gran mayoría de artrópodos que son insectos y arañitas y otras cosas hojas flores exudados de plantas pequeños mamíferos anfibios y reptiles no todas las especies pero algunas sí y algunas especies también consumen semillas y en el bosque amazónico hay mucho de todo eso entonces hay mucho alimento también para los primates entonces tenemos un área muy grande tenemos una gran diversidad de hábitats y tenemos muchísimo alimento entonces estamos en un sitio bastante favorable para nuestros amigos los primates respecto al alimento este mapa nos muestra la diversidad de plantas vasculares entonces esto básicamente es un indicador de que tantas frutas vamos a tener para nuestros micos y aunque no el centro de la Amazonas no es la zona más diversa la zona más diversa tiene colores con grisos rosados si tiene una altísima diversidad hasta en color azul por lo tanto también es una esto también nos nos apoya la idea de que hay mucho alimento para los primates y este es un mapa que aunque muestra la diversidad de la abundancia de especies de mamíferos anfibios y aves pues simplemente es para mostrarles muy claramente que la diversidad y la riqueza en el Amazonas por ese rojo brillante es altísima y no solamente es eso sino que es el área roja más grande en todo el mundo respecto a los factores evolutivos aunque no es mi área de experiencia me gusta contar un poco esta historia entonces aquí hay un mapa en donde están algunos de los puntos en donde se han recolectado fósiles pues para reconstruir un poco la historia evolutiva de los primates y aquí tenemos un árbol muy bonito evolutivo en donde se me perdieron acá están los monos del nuevo mundo y aproximadamente si miramos hace 36 millones de años fue en que fue que empezó la herramienta de su evolución la información de la evolución desafortunadamente no es información como el área o como el hábitat que podemos verlo directamente y podemos medirlo y podemos saber cuánto hay esto hay que interpretar a partir de información que no es directa entonces la información de la evolución viene por supuesto del registro fósil que es importantísimo de análisis moleculares que de unos años para cada vez son más útiles para determinar este tipo de cosas de comparaciones y de correlaciones y a partir de toda esta información se forman hipótesis hipótesis no es algo nuevamente medible en el presente sino son teorías de lo que puede haber pasado en el pasado sin embargo tenemos un problema y es que la información de la evolución viene de forma muy importante de la parte del registro fósil y la Amazonía aunque hace muchísimos años no era Amazonía desde que están los primates la Amazonía ha sido un sitio húmedo un sitio muy difícil para la conservación de los fósiles entonces esto quiere decir que prácticamente no podemos saber nada de lo que pasó en la Amazonía en términos de fósiles porque no encontramos ni un solo bueno, estoy exagerando no tengo ese dato pero son si no es ninguno muy pocos los fósiles que se van a encontrar en la Amazonía y además pues entenderán que en donde está todo ese bosque primario rico pues no se van a poner a excavar a ver si encuentran fósiles entonces es un poquito difícil sin embargo sí sabemos algunas cosas a partir de lo que se ha podido descubrir entonces este es un mapa muy bonito de la Tierra y sabemos lo primero que sabemos es que los primates llegaron a Sudamérica hace aproximadamente 37 millones de años sin embargo este es un mapa del EOC de hace 50 millones de años entonces ustedes dicen no, yo no tengo ningún problema con eso pues vemos que los continentes ya estaban separados y los primates no estaban en el neotrópico llegaron ahí entonces ¿cómo llegaron? hay un segundo problema no existe registro fósil en el continente norteamericano que nos permita deducir que los primates llegaron de alguna forma por el norte y llegaron pues cruzando todo el continente americano hasta llegar a Sudamérica y también sabemos que los ancestros más cercanos de los primates neotropicales provienen de África y de algunas regiones de Asia lo cual nos deja con una pregunta ¿cómo hicieron para llegar a Sudamérica? entonces esto quiere decir que alrededor del inicio el oligoceno hace 35 millones de años solo 2 millones de años atrás casi nada los primates tuvieron que haber cruzado del África a Sudamérica y aunque parece muy increíble los más expertos creo que la hipótesis más probable es esa ¿y cómo llegaron? pues básicamente cruzaron en algún tipo de balsa rama árbol y llegaron esa es la hipótesis más confiable que tenemos los científicos para explicar cómo llegaron los primates a Sudamérica también sabemos que su evolución empezó en la Amazonía y aquí es donde se toca un poco el tema de que sea el corazón de la primatología neotropical y después se desplazaron a otras regiones del continente sin embargo nuevamente como no tenemos casi información del registro fósil de la Amazonía la reconstrucción de lo que pasó en la Amazonía se hace a partir de los fósiles que se encuentran en la periferia de la Amazonía y con eso es que se han llegado algunas conclusiones sobre la evolución de estos animales el caso es que la Amazonía hermosa llena de ríos es la región con mayor riqueza de primates en el mundo en muchas y que esto se debe en buena parte a estos cuatro factores y como les decía al principio no de una forma independiente y aislada sino que todos estos están interconectados claramente la evolución ha afectado el hábitat la evolución es la evolución también de la Amazonía y de los bosques y de las plantas y por lo tanto entonces es la interacción entre todas estas variables la que han logrado esa gran riqueza sin embargo ¿qué tanta riqueza de primates hay? les he dicho que hay mucha pero no les he dicho que tanta entonces si vemos este mapa en donde ahí se me descuadró un poquito la fuente pero vemos las cuatro principales regiones que tienen primates en el mundo y nos damos cuenta que el neotrópico es la que tiene no solamente mayor número de especies por un buen número de especies sino mayor número de taxonas ahora el número de especies esto es sacado de la información del grupo especialistas de primates de la IUCN y de la SSC entonces hay algunas y como hay mucho debate entre cuáles son especies y cuáles siguen siendo subespecies y demás entonces nosotros creemos que son un poco menos especies pero igual es la región con mayor número de taxones y especies de primates en el mundo esto es una lista de los cinco países con mayor número de especies y taxones de primates en el mundo y nos damos cuenta que tres de esos países son países de Sudamérica que tienen área en el neotrópico entre ellos Brasil que es el país con mayor riqueza de primates en el mundo obviamente porque si tenemos más de la mitad del área de la Amazonía que es el área más rica de primates en mi país pues voy a ser el país con mayor riqueza de primates y Colombia pues también tiene un buen número y aunque los porcentajes de estos de estos primates que están amenazados en el neotrópico son más bajos claramente la situación en Asia y en África si nosotros creamos que estamos creamos que estamos muy mal allá están peor de todas maneras no son porcentajes despreciables y si nos damos cuenta en Colombia tenemos un 28% de nuestras especies amenazadas ni siquiera en Brasil que tienen tantas tienen tanto porcentaje entonces ojo con eso esta es una gráfica que nos lee un estudio donde estudiaron la diversidad local de especies de primates en diferentes regiones del neotrópico entonces la diversidad local se refiere a cuántas especies juntas encuentro yo en un determinado sitio y nuevamente la Amazonía resalta por tener hasta 9.41 especies en un lugar específico entonces soportó y apoya todavía más la idea de que es la zona más rica en primates y para hablar un poquito de Colombia si analizamos la región de la Amazonía colombiana que cubre el área de 10 departamentos el Cauca que es el departamento con mayor riqueza de especies de primates en Colombia debido a esta hermosísima bota caucana que hace que entonces el departamento no solamente coja todas las especies de la costa pacífica sino que coge un buen número de las especies que se encuentran en la Amazonía entonces este pedacito de Cauca acá tiene un millón de especies de primates entonces el Cauca que tiene no estoy exagerando por supuesto el Cauca que tiene entre 15 y 18 especies de primates la diferencia es porque algunas especies están como en el bordecito entonces se pueden considerar como no se pueden considerar esta tiene parte en el Amazonas el segundo apartamento con mayor riqueza especies de primates que es el Caquetá con entre 14 y 17 especies su buena parte está en el Amazonas el tercer departamento con mayor riqueza de primates es el Putumayo con 15 especies de primates también tiene área en la Amazonía el cuarto departamento con mayor riqueza de especies de primates aunque todos creíamos que era otro que el Amazonas era más rico hay unos departamentos que como les decía hay que compartir un área que alcanza un poco las especies costeras entonces son más ricas pero el Amazonas que es el cuarto departamento con entre 13 y 15 especies también pues obviamente está en la Amazonía y el quinto que es Nariño sorprendentemente aunque tiene una mínima parte en el Amazonas de todas maneras los cinco departamentos que tienen mayor riqueza de primates en Colombia tienen área en la Amazonía y eso dice bastante estas son las tres especies confirmadas que no están solo en el bordecito que se presentan en el departamento del Amazonas aquí me voy a centrar solo en hablar no de la Amazonía sino de las Amazonas estas son las dos que están ubicadas solamente en el bordecito este que es una gráfica tomada del mismo trabajo que reportó el profesor Hugo que fue un estudio que hicimos un estudio de revisión que hicimos con el profesor Stevenson y con el profesor Defler aunque ya pues han pasado cuatro años y estas cosas han variado un poquito sobre todo ha habido muchas investigaciones de ateles híbridos entonces está aumentado esta gráfica lo que nos muestra es cuántas investigaciones se han hecho por cada una de las especies de primates en Colombia no hay algunas especies porque en ese momento o no habían sido escritas o no como habían sido escritas recientemente entonces no había muchos artículos sobre ellas entonces vemos que de las especies que están en la Amazonía vamos a considerar las 15 tres de ellas son las más estudiadas incluyendo a Telesbelseud que es la que estaba como en el bordecito y sí el resto no están tan bien estudiadas pero lo cierto es que la Amazonas tiene las cuatro especies más estudiadas del país eso está muy bien y eso también incluye la otra que está en el bordecito esta gráfica nos muestra el número de estudios esperados respecto al número de estudios reales que se han hecho entonces las barritas enaranjadas son el número de estudios esperados ¿cómo se calcula el número de estudios esperados? dependiendo del área de distribución de la especie que corresponda a Colombia entonces ese mismo porcentaje de estudios de la totalidad de estudios disponibles se espera que provenga de este país entonces la gran mayoría de especies de que están en la Amazonía tienen mayor número de registros del esperado entonces están bien estudiadas son populares y eso está muy bien ahora con la aclaración de que aquellas especies que tienen pocos registros en general no están bien estudiadas en ninguna parte y solo estas cuatro y la mayoría en rangos muy pequeñitos se necesitan más estudios de los que se esperaría en otras palabras están subestudiados y finalmente analizando el estado de conservación y les recuerdo las cuatro categorías de amenaza establecidas por la IUCN que son riesgo crítico amenazado vulnerable y preocupación menor la gran mayoría de especies que están en el Amazonas están clasificadas como preocupación menor tan solo dos especies están clasificadas como vulnerables y solo una que es una de las que estaba en el bordecito está declarada como amenazada este tipo de información a mi generalmente no me gusta mostrarlo porque eso suele dar un mensaje de tranquilidad como que no necesitáramos preocuparnos pero lo que necesito que entendamos tenemos que entender todos es que como el Amazonas cubre el área de muchos países y es un área muy grande entonces realmente es que todavía nuestros efectos dañinos y destructivos todavía no los han alcanzado pero eso no quiere decir que no los vayan a alcanzar o que nos dejamos relajar el Amazonas claro como todavía tiene unas zonas muy distintas y no exploradas entonces ahí hay algunas poblaciones que están muy saludables todavía hay poblaciones saludables pero esto puede cambiar en muy poco tiempo si no se cuidan y si siguen generando estos super megaproyectos de mega multinacionales que creen que si abren un hueco un río una carretera en el Amazonas no van a afectar nada y la verdad los efectos son muy muy grandes entonces quería terminar con esta cita sobre la cuenca amazónica no es super especial pero para mí dice mucho dice la cuenca amazónica es un colosal pero delicado aparato que ha evolucionado y ha sido sintonizado a lo largo de millones de años el Amazonas es mágico hay algunas personas que cuando van dicen si yo siento la magia me siento especial no sé que tanto eso es su gestión pero lo cierto es que si es un lugar especial no tanto de pronto por la magia que se sienta cuando uno entra que algunas personas sí lo sienten sino por el hecho de que tiene un valor en términos de diversidad a nivel mundial increíble y que así como está aunque ha sido muy destruido todavía conserva buenas poblaciones todavía conserva buena parte y defiende un poco esa diversidad que todavía está en el mundo entonces hay que cuidarlo mucho y los primates de los que estoy enamorada y estoy dedicada han sido parte de ese colosal proceso de evolución de muchos millones de años y justamente como han digamos tenido la oportunidad de evolucionar en este ecosistema tan maravilloso como es la Amazonía la Amazonía perdón en este lugar a pesar de que en África hay mayor área y de pronto si bosques no tropicales tan grandes pero no hay una explicación tan clara y evidente de por qué hay tanta diversidad de primates en la Amazonía muchos especulan que si subiéramos la historia de cómo radio la diversidad a partir de la Amazonía la entenderíamos mejor pero lo cierto es que el potencial que tiene la Amazonía para generar diversidad no solamente de primates sino de todo es magnífico hay que admirarlo valorarlo y espero que disfruten un poco de esa magia en la exposición que van a ver hoy de las fotos de Angélica y de otras muestras de este lugar y de algunos de los primates que contienen entonces muchísimas gracias aplausos de nuevo les agradezco a todos por su presencia como el propio Hugo lo mencionaba en un principio este ejercicio del museo trataba de hacer de jugar un poco la interdisciplinaridad jugamos un poco con la Fundación de la Universidad que está representada por Angélica la Asociación de Climatología estamos unidos con el ICN representación tuvimos un gran apoyo del Sistema de Patrimonios y Museos que parte de la Facultad de Ciencias también de la Universidad Nacional y con los todos nosotros muchas gracias por ahora les invito a una pequeña presentación que tenemos aquí ahorita y seguimos con la presentación al recorrido en la sala de inauguración gracias